¿Qué está pasando en esta edición de Supervivientes? Se está permitiendo absolutamente todo. Se está permitiendo el acoso hacia un concursante e incluso se empiezan a ver unos pequeños matices que para algunos son muchos, de racismo. Y lo digo así de claro. Lo que estamos viendo en esta edición de Supervivientes, el acoso y derribo que están teniendo algunos personajes hacia Rapveno, huele mucho, muchísimo, a racismo. Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en Dareol Rewin. Hoy venimos con el plato fuerte, con Supervivientes, con todo lo que ha ocurrido en Supervivientes y lo que queda por ocurrir. Y es que lo que estamos viendo en Supervivientes en esta edición empieza ya a rozar lo permitido. Empieza a volver mucho a una cosa que a nadie le gusta decir. Y se dice muy claro y muy fácil. Racismo. Es que determinadas actitudes que tiene Manuel o Yaisa hacia Rapveno huele mucho, 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 mucho a otros tiempos. Podremos decir que son clasistas. Vale. Pero del clasismo, de ser una persona clasista a ser racista, hay esto. Y como os digo, en esta edición de Supervivientes lo estamos viendo, lo estamos oliendo, lo estamos palpando, lo estamos... Para muestra un botón. Hemos visto varios cortes de todo lo que está ocurriendo en la isla para comprobar que siempre el perjudicado es a Rapveno. Con malas palabras, con malas caras, con frases que no vienen a cuento. Y vamos a ir rápido, vamos a ir al meollo, vamos a ir al tema, para que vosotros también lo veáis. Veáis cómo actúan determinadas personas. Por ejemplo, Yaisa. A Rapveno tiene un trozo de lima. Ese trozo de lima lo quiere compartir con el resto y empieza a cortarlo. Y le pone el trocito a Yaisa para que ella lo tenga. Yaisa, su comportamiento es denigrante y le empieza a decir que a ella no se lo tiene que dar. Que se lo deje ahí. Que se lo deje ahí. Que no se lo va a comer cuando él quiera. ¿A qué viene esa manera de hablar? ¿A qué viene esa manera de actuar? Diciéndole que lo deje ahí, que ella se lo va a comer cuando ella quiera, no cuando él diga. Él en ningún momento te está diciendo que te lo tienes que comer ya. Él te lo está dando para que lo tengas en la mano. Si luego, pues se lo coges de la mano, cojones, y lo dejas donde tú quieras. Además que te está dando el trozo, lo tratas de esa manera. Esta mujer es tan odiosa, tan odiosa, y tiene unos olores a racista bastante grandes. Porque qué casualidad, ese comportamiento vejando siempre a Rav Beno, siempre se ha sido la misma persona a Rav. ¿Por qué? ¿Porque sea de una cultura diferente? ¿Por qué? ¿Porque haya nacido en otro país? ¿O sus padres sean de otro país? ¿Por qué? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué ese comentario con la lima? ¿Por qué siempre yaiza? Decimos por qué siempre yaiza, pero no solamente yaiza, porque a Manuel también lo hemos visto. También lo hemos visto actuar de maneras bastante denigrantes. Por ejemplo, con el tema del fuego. Cuando se ponen a hablar entre todos de cuándo se van a poner a hacer el fuego, y a Rav dice, bueno, pues en un par de horas. ¿Por qué? Porque toda la yesca está mojada. Vamos a dejar al sol, que se seque un poco, y entonces tendré la posibilidad de poder hacer el fuego mucho antes. Es más, incluso dice, a Rav comenta, que si está mojada, posiblemente pueda encenderlo y se moje, y entonces no haya fuego. Y Manuel, no solamente Manuel, y yaiza también, diciendo que si a ver es él, es que decide cuándo hacer y no hacer fuego. Vamos a ver, chicos. Él es el único que hace fuego. Porque tú, Manuel, por no hacer, no haces casi nada en la isla. Lo único que hace es meterte con el Rav. Y él es el que sabe hacer fuego. Y además, todos los compañeros lo halagan. El rey del fuego, el dios del fuego, a Dara Molinero también, bravo, ole. ¿Por qué? Porque en un minuto consiguió hacer fuego. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Esa bronca, empieza por ahí. Porque Rav dice que se ponga la yesca a secar, y así cuando esté seca, pues puedan poner, y pueda hacer fuego con mayor facilidad. Y en cambio, los otros dos, renegados, siempre con la cara asquerosa puesta, diciendo de que no, de que el fuego se tiene que hacer ya. Porque claro, ¿por qué tiene que decir él a Rav cuando lo tiene que hacer? A Rav coge un rebote y dice, pues nada, me voy a poner a hacer el fuego. Y se pone. Y en un minuto consigue tener el fuego. Lo tiene el fuego. Y sus compañeros, pues todos lo halagan. El dios del fuego, el rey del fuego, como os decía, a Dara también, bravo, eres un crack, eres un genio en el fuego. Menos ellos dos. Manuel es verdad que se levanta, le da la mano, y le dice, felicidades. Pero ya hizo calladita. Ya hizo calladita. Minutos antes, había habido otro encontronazo, también por el tema del fuego, entre Manuel y a Rav. Y Manuel le dice una frase muy desafortunada, porque como Manuel no sabe hacer fuego, y a Rav sí, a Rav le dice, pero si tú no has hecho nunca fuego. Y el otro le dice, vamos a tener que ir a la granja de tu abuelo para que nos enseñe a hacer fuego. Frase desafortunada donde las haya. ¿Por qué? ¿Qué le estás diciendo? ¿Que su abuelo sí que sabía hacer fuego porque vivía en Marruecos y allí tenían que aprender a hacer fuego? Tío. Y luego el otro empieza a decir que yo con los abuelos no me meto porque con los abuelos es lo más sagrado. A mí no me gustaría. Pues lo has hecho. Lo has hecho. Y todo pinta que te has ido por un sitio que no tienes que ir. Por un sitio asqueroso. Y lo peor de todo es que como se le marque a un concursante como racista quedará señalado para el resto de su vida. Lo hemos visto en otros realities que también ha habido esos tintes racistas. Esos olores de racismo. Y eso a los televidentes, a los que vemos los realities, a los que vemos los programas no nos gusta absolutamente nada. Y Manuel lo ha hecho. Y Yaiza, aunque no hayan sido con frases sino con actitudes, también. Porque lo de Yaiza ya roza la locura. Están saliendo muchas historias de ella afuera. Cada vez peores. Incluso llega a hablar de que podría llegar incluso a entrar en prisión por algo que ha hecho. A saber qué será. Pero lo de esta mujer no tiene desperdicio. Esta mujer es un cáncer dentro de la isla. Dentro de los supervivientes. Porque entre Manuel y Yaiza se retroalimentan. Se retroalimentan los dos. Si ya vino con las instrucciones muy bien aprendidas Manuel por parte de Kiko Rivera y llegó a la isla para saber hacia dónde tenía que ir que es atacar al máximo a Rav, nos encontramos que Yaiza retroalimenta ese odio que tiene Manuel. porque Yaiza es así. Es mala por naturaleza. Hicieron unos tintes también de racista, narcisista, egocéntrica, con esa manera de actuar. A mí la lima no me la das. A mí la lima me la voy a comer cuando a mí me dé la gana. Que incluso llega a asustar. Y ya os digo, se debería de poner medidas porque estos dos están rozando lo ya no permitido. Y da un poquito de grima todo esto. Os lo digo enseguida. Yo no sé qué es lo que piensas tú. Me lo puedo imaginar, pero no lo sé. Y para eso te voy a pedir que me lo digas aquí abajo en los comentarios. Si piensas lo mismo que yo, que se están tocando ya unos toques que no son muy buenos, que dan un olorcito no muy sano. He subido un vídeo anteriormente hablando de Raquel Boyo de la que se lió en el programa Fiesta con Isapi y con Alexia Rivas. Te aconsejo no te lo pierdas porque sé que te va a gustar lo que vas a ver allí. De la que se lió Isapi llorando porque hubo un ataque a su madre. Raquel Boyo se quiso marchar del plató por defender lo indefendible, por defender a Manuel en cosas indefendibles. Pero bueno, te quiero leer a ti y para eso lo tienes aquí abajo en los comentarios. Déjame un comentario, dime qué es lo que piensas y bueno, te respondo. Vamos a ver también si opinamos lo mismo. Déjame un like enorme en el vídeo, compártelo por todas tus redes sociales y si no estás suscrito en el canal, suscríbete que es fácil, es sencillo y además gratis. O sea, si tienes que darle al botoncito rojo que pone aquí abajo suscribirse, pinchas y ya está, suscrito y suscríbete y te informas de todos los vídeos, de todos los directos, de todo lo que hagamos en el canal. No te lo puedes perder. Y hablando de directos también os quiero decir una noticia. A partir de mañana los directos pasarán a las 8 de la tarde. A partir de las 8 de la tarde estaremos en directo en el canal con lo que lo he dicho, suscríbete y así te informas y así sabes cuando hay vídeo. Y yo ya me despido. Ahora sí que sí que un besito muy grande para todos y para todas que esta patata me peta y que nos vemos mañana en otro vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!